Le pides por favor al director que no te diga muchas pautas antes para que tú puedas componerte tu historia en la cabeza. Para que no te contamine. Para que no te contamine. Intentas no ver películas que hayan tratado este tema. Intentas sustraerte un poquito de todo y componer los personajes primero sin vestuario. Y luego te van surgiendo las ideas. Me voy agarrando como un monillo a mis ideas y sacando detalles y luego lo compongo. Se lo presento al director, trato de convencerle. Y luego una vez que ya tenga la idea, la premisa fundamental, ahí sí que empiezo a documentarme y añadir datos. Y luego te rodeas de un equipo de vestuario, de compañeros que tienen grandes ideas también. Y lo hacen más grande, los actores que van dentro de tu vestuario que también dicen cosas. Y obviamente el director, a quien no nos lo vamos a saltar y que siempre aporta mucho.